Un cordial saludo. Como equipo del Banco Popular nos llena de satisfacción, pero ante todo de compromiso, la reciente noticia sobre la aprobación de la oferta que fue planteada con valentía y decisión por nuestra entidad para la adquisición de una parte importante de los activos y los pasivos de copeservidores. Entendemos que este es un voto de confianza, tanto de las entidades supervisoras como de la sociedad costarricense, hacia la solidez y el rol social que distingue a nuestro conglomerado financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal. A esa confianza responderemos una vez más con responsabilidad, eficiencia e innovación para llevar soluciones y acompañamiento a miles de personas, familias y organizaciones que fueron clientes de la cooperativa y que han vivido momentos de angustia. Al mismo tiempo, es una gran ocasión para ratificar nuestro compromiso y la calidad en el servicio como uno de los bancos más importantes del sistema financiero, hacia más de un millón de clientes que nos honran con su confianza en nuestro trabajo. Hemos adoptado como equipo las acciones y coordinaciones necesarias para que este proceso de gran envergadura sea lo más eficiente y de esta forma llevar respuestas y tranquilidad a más de 169 mil personas o entidades que representan nada más y nada menos que 97% de los clientes totales que tenía la cooperativa. Por eso quiero anunciarles que en los próximos días y en un muy corto plazo, de forma detallada y transparente, daremos a conocer un completo plan de acción debidamente calendarizado para que todas estas personas sepan con claridad cómo seguir adelante con sus operaciones y tengan la garantía de contar con los ahorros autorizados y los recursos que son frutos de su esfuerzo de años. Sembrar bienestar y esperanza en la ciudadanía, abrir oportunidades a quienes más lo necesitan, llevar apoyo a las familias y los sectores sociales y productivos, así como la innovación, la responsabilidad en la administración y la solidez de sus finanzas constituyen la senda que marca los 55 años de historia del Banco Popular. Ese norte y ese compromiso social que nos enorgullece como Banco de las Personas Trabajadoras guiarán también este proceso. Muchas gracias.